El Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia autorizaron el regreso de las visitas familiares y conyugales a personas privadas de la libertad en cárceles colombianas. La decisión se da cuando se cumple un año de la restricción a la entrada de parientes y parejas de los internos, decretada el 12 de mayo del 2020. De acuerdo con la circular 021 del 2021, el regreso de las víctimas es de orden nacional, pero será el INPEC y las secretarías de salud de cada población las que establecerán si se dan las condiciones para el reingreso de familiares y cónyugues de internos a los penales. Es necesario salvaguardar el derecho a la salud mental, emocional y psicosocial de las personas privadas de la libertad, en igualdad de derechos con todos los colombianos, considerando que se pueden realizar visitas con las precauciones pertinentes, indicó Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. El retorno de las visitas a los penales deberá seguir los lineamientos de la Resolución 313 del 2021, que establece, entre otras medidas, un distanciamiento físico de 2 metros, lavado de manos, uso de elementos de protección personal y el aseguramiento de condiciones de ventilación e iluminación natural.